y hola hola amigos buenas noches espero se encuentren bien de salud junto a sus familias bueno amigos hoy continuando con los tutoriales voy a seguir ya con estos de Winning Eleven 2002 había empezado hace como un mes dos meses pero con tanto trabajo que he tenido los había dejado a un lado pero voy a continuar con ellos por si de pronto los muchachos o alguien desea aprender a editar bueno lo primero que voy a hacer con este vídeo pues ya saben de dónde es descargar el super pack ya les hable dónde encontrar los programas ya me voy a dedicar solamente a mostrar estos programitas el de hoy es un programa que me encanta mucho es del programador Z un viejo amigo yo creo que lo que es este programador Z y el programador CARP son los más tesos de PSX he visto un desarrollo de unos programas de este par de muchachos impresionantes aprovecho para enviarle un cordial saludo a Z espero se encuentre bien junto a su hijo y sabe que es mi amigo lo considero mi amigo bueno este programa es muy 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 me encanta este programa fue de los primeros que aprendí a manejar porque como lo indica su programa este administra las opciones del juego que son las opciones la velocidad turbo la velocidad normal yo creo que ustedes han visto que hay juegos que tienen una velocidad muy ampliada es por 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 este programita que hizo Z no es cierto tiene menos amistoso al azar perdón tiene la duración del partido si quiere que sea de más 10 minutos ya vemos eso muchachos cuando ustedes abren el programa y lo vean así que no que no edita es porque necesitamos abrir la la iso no es cierto pero primero les deseo mostrar la room no es cierto entonces vean muchachos lo que cambia las opciones es esto no es cierto los 10 minutos los 10 minutos si deseamos que el juego sea duro difícil a mí me encanta que sea duro ya 10 minutos para que el juego sea más intenso y estas opciones también está para editarlas está la velocidad turbo está también para cambiar estas opciones y está para cambiar estos menús también de una forma fácil práctica y sencilla realmente es un trabajo impresionante el que ha hecho Z durante todo este tiempo dejando nuestros programas porque esos programas son los que nos ayudan a editar estos juegos de una forma más profesional y más prolija nuevamente un corte del saludo a Z entre las tools las especificaciones está esta opciones de Winnie Lee en 2002 es un creado un programa creado a base de los tutoriales de edición de Tedman hoy ya no sabía eso exacto aquí está lo que les está diciendo para editar la edición del minuto amistoso copa master liga aquí está toda la data de edición de lo que hace el programita no es cierto bueno yo creo que lo mejor ya es cerrar este emulador les quería mostrar que lo que va a ser la tool esta es la tool la cerremos esto acá si tengo la runa abierta la tool no me abre entonces debo cerrar este cerremos bueno entonces como les venía diciendo este programa me encanta que hizo Z porque sirve para muchas cosas muchachos vea supongamos primero abramos la hizo te la hizo como está en los tutoriales está acá las opciones de Z este es el programita está en el super pack versión 6 de poli poli y aquí está la runa original entonces abrimos la runa y supongamos que a mí no me gusta la velocidad turbo perdón pero lo va a poner para que veamos el ejemplo utilizar esta tool es tan sencillo muchachos como darle click y ya si me hago comprender por ejemplo deseamos habilitar todos los equipos se acuerdan que al inicio del vídeo solamente estaban las elecciones si habilitó todos estos equipos llamaban a salir los equipos de la master liga de una forma fácil simple no es cierto entonces vamos a la idea de estos tutoriales es mostrar cómo funciona el programa entonces lo primero es abrirla la room aquí la tengo en formato punto bin el original le doy velocidad turbo observen que ahí me indica que ya quedó activada la velocidad turbo no es cierto yo deseo activar todos los equipos de la master liga para que al iniciar la runa al iniciar la runa aparezca los equipos entonces le digo habilitar todos los equipos tan hay que habilitados vea que fácil es muy simple muchachos estadios al azar se acuerdan que cuando uno empieza acá en este menú que estoy mostrando con el mouse cuando uno empieza el juego perdón él normalmente empieza con un estadio aquí yo le puedo poner estadios al azar listo duración de los partidos exacto vamos a ponerle a ver qué trae trae 9 5 muy cortico 10 me gusta 15 minutos vamos a ponerle 30 para que veamos esa es la idea del programa de dificultad vamos a ponerle difícil para aprender a jugar muchachos aquí en esta opción como es de selección si observan hay que darle a este botón no es cierto lo mismo acá si no seleccionamos que es difícil acuérdense que estaba en normal no es cierto hay que seleccionarlo y darle al botón ahí no lo cambia estos programas de zetas son muy buenos porque son muy prácticos muy funcionales y siempre te va indicando paso a paso lo que va haciendo bueno el menú de la master league ok no sabía eso también es para la duración de los partidos pongámosle 30 minutos y también la dificultad que sea difícil vuelvo y digo muchachos todos estos parámetros los estoy cambiando así exagerados para que ustedes vean los cambios menú de la liga también 30 minutos cambiado dificultad que sea difícil y temporada 30 partidos o 15 va que interesante estos muchachos cuando uno empieza estas ligas te da esas opciones zeta ya las tiene pre configuradas aquí le damos 15 partidos para que ok bueno aquí en restaurar equipos destrabar menú de copas aquí te va indicando los offsets del 00 el 01 o sea si alguien necesita por ejemplo la indicación del offset del equipo 8 o 9 es este a que yo quiero el de colombia creo que el de colombia es el 40 o algo así ahí si no buscarlo y ahí se van guiando muchachos eso como le digo es más que todo información esto de los offsets más que todo informativo entonces les explico esta parte del menú supongamos como ya habilitamos todos los menú entonces aquí los puedo destrabar no es cierto otra parte muy interesante este de esta tool es que tiene para mostrar el boot o desactivar el boot a ver esto es muy importante cuando usted pone el juego en la consola original él siempre te va a botear esto es lo que quiere decir el programita pero cuando usted lo demula normalmente él se se brinca eso no sé cómo explicarles bueno ahí quedó boteado y esta es la parte de banderas que aparecen antes de cada copa y bueno muchachos de la copa américa de la copa africana de la copa ya aquí ustedes seleccionan el que ustedes quieran y aquí está el menú de traducción supongamos que no sea partido sino amistoso y que quise lea liga es que vuelvo y les digo aquí estoy mostrando cambiando es como para para que ustedes vean los cambios que hace la tool pongámosle liga polaca cordial saludo nuestros amigos polacos o la polonia copa máster y aquí en máster pongámosle copa y así enredamos a la gente entre entre entrenar entre entrenamiento si no pues démoslo así editor y opciones finales y recuerden muchachos que todos estos cambios que les hice para que surjan efecto hay que hundir el botón si no no me cambia nada insertado 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 estos dos dejémoslos así para que ustedes vean los cambios no es cierto ya que estos dos no los voy a cambiar entonces muchachos ahí ya quedan las opciones del win 11 2002 vamos a ver este botón que el único que nos queda faltando a que bien zeta un cordial saludo amigo créditos basado en tutoriales de temas además de cuentan a ustedes es una bella persona un cordial saludo zeta a todo el grupo de pasión unile a carpas cuti neo2k3 y a zeta un cordial saludo amigos bueno aquí ya terminó cerremos y ya lo único que nos queda es volver a abrir la room entonces abrimos el duke station buscamos la imagen de tutoriales que está en el escritorio me abrió el temporal que tan raro y acá donde dice esta es la imagen que cambiamos y el programita de zeta es esta no es cierto pero el que me interesa ahora es esto como les decía muchachos aquí ya nos debió haber cambiado las estadísticas unos nombres entonces vamos a ver que fue lo que nos cambió ahí está trayendo y ya esto lo aprendimos a a modificar en otros videos el balón también lo aprendimos a modificar miren a muchachos que había cambiado amistoso y lógico no cambio no hubo toda la letra entonces sale así aquí había puesto polón y puso estas letras acuérdense que estas dos copas no las cambié y este último si lo cambié excelente ahí lo que estoy mostrando es que la tool funciona perfectamente de una forma simple y sencilla excelente muchachos vea aquí ya me salen los teams habilitados se acuerda que al inicio del part perdón al inicio del video había mostrado la imagen original y si aquí me salían los equipos escondidos ya están habilitados vea muchachos ya están habilitados de una forma sencilla práctica supongamos que vamos a jugar aquí con clubes ya están desbloqueados observen muchachos ve yo no recuerdo al nivel difícil no recuerdo si le había hundido el botón yo creo que sí tengo que hablarle a z esto no recuerdo si hundí el botón bueno en fin pero observen muchachos que si me cambió prácticamente todo y ahora voy a confirmar la velocidad turbo hoy les digo la velocidad turbo a mí no me gusta pero a muchos les gusta y esto estoy mostrando es como editar esto entonces aquí me va a aparecer el juego súper rápido vea eso jajajaja increíble bueno les digo es una forma de jugar a mí no me gusta jugar así pero eso demuestra que la tool funciona perfectamente y bueno amigos como este video no es para jugar sino para mostrar yo creo que ya mostré todas las opciones que cambió el jueguito jajajaja voy a mostrar la tool nuevamente muy muy chévere esas tools de zeta me me alegran mucho hombre esta es la tool vea opciones de Winning Eleven 2002 por zeta esta es la tool y bueno amigos yo creo que eso va haciendo todo ya por hoy por este videito espero les sirva sobre todo a los muchachos nuevos que desean aprender cómo habilitar los teams en la misma tool cómo está poner la velocidad del juego en la misma tool está la configuración de los equipos claro a mí se me había olvidado darle click a esto muchachos le di fue a este pero no a este perdón y está la edición de este menú principal y estas otras cosas muchachos como ven este programa es súper fácil realmente zeta con esta tool hizo un trabajo maravilloso un cordial saludo a todos un cordial saludo especial a zeta y a todo el team de pasión Winning Eleven al viejo carp a pascuti a nio2k3 y a zeta a ustedes muchachos los estimo mucho los considero mis amigos un cordial saludo y nos vemos en el próximo video en el próximo video